No era nadie ojo claro La que quita mi duque Y aunque me cumple dos años No he visto cosas más bellas Nervioso perdió me puse cuando me llamaron Que ya llegó mi sala y más llegó mi regalo Y me miró, me sonrió Y en ese mismo momento la cogí en mis brazos Sarama mi niña bonita de menta canela Solo con ver tu sonrisa me quita las penas Niña divina tesora Y solo con verla me alegra Sarama mi niña bonita de menta canela Solo con ver tu sonrisa me quita las penas Niña divina tesora Y solo con verla me alegra Música Música Sarama mi niña bonita de menta canela Solo con ver tu sonrisa me quita las penas Niña divina tesora y solo con verla me alegra Sarama mi niña bonita de menta canela Solo con ver tu sonrisa me quita las penas Niña divina tesora y solo con verla me alegra Música Solo con ver tu sonrisa me quita las penas Niña divina tesora y solo con verla me alegra Sarama mi niña bonita de menta canela Solo con ver tu sonrisa me quita las penas Niña divina tesora y solo con verla me alegra Música 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 Música